¡Mamita, viniste! ¿Y esa colita triste? No quiero que mi papito se vaya. Querida Estela, hermana de mi alma, aquí estamos otra vez, tú y yo. El destino muchas veces nos pone en situaciones en las que debemos elegir. La búsqueda de uno mismo es un camino difícil. Pero acá estoy, hermana mía, para salvarnos mutuamente. ¡Camilita! ¡Ay, Camilita! ¡Dios mío, gracias! Para salvar a mi hermana Gemela. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a tu irme a encontrarla! ¿Qué tal, gracias a mi mamá o a la tuya? A las dos, mi amor. A las dos. A veces, un encuentro puede hacernos olvidar del pasado. Puede ser un nuevo comienzo para curar nuestras heridas. ¿Por qué te escapaste del colegio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Escaparse del colegio? Según la secretaria, Camilita no puso ni un pie ahí adentro. Necesita no tuvo la culpa. Yo me escapé del colegio. Qué bueno que ya no te vayas de viaje sin mi papá.